Hay una orden dispuesta por el juez Mercó y la llevó adelante el fiscal Maldonado con la colaboración de la policía por una denuncia que se dio de una situación del año 2012 que ellos presuponen que hubo una incompatibilidad en las funciones y en la compra de algunos insumos a la confitería de Crillón un viejo proveedor del municipio, bueno, estamos hablando de que esta casa comercial le proveía al municipio de elementos de librería hace más de 20 años para atrás da la casualidad que en su momento uno de los propietarios fue concejal y en ese entonces se compraron algunos elementos como se venía haciendo durante todos los años teniendo en cuenta, digamos, que era el lugar donde la municipalidad tenía una cuenta corriente y de ahí, bueno, existió la denuncia de un ex concejal en el tribunal de cuentas esto ya, el tribunal de cuentas después tomó la denuncia y determinó que hubo una falta administrativa no hubo una malversación, no hubo un vicio, digamos, contable sobre el asunto o sea, no había sobreprecios, lo que se ha comprado fue determinado y fue controlado, corroborado, digamos, por el tribunal de cuentas a través de auditorías y después, bueno, nosotros apelamos y se multó a funcionarios de la municipalidad nosotros lo que hicimos es apelar esas multas o esa resolución del tribunal de cuentas y, bueno, nos presentamos en el contencioso administrativo para que el tribunal de cuentas, digamos, revea la medida o, bueno, la ratifique, digamos entonces, pasó esto después se presentaron dos militantes de la Unión Cívica Radical a denunciar tanto al ex concejal de actual interventa de los diques Víctor González como a funcionarios y también me incluyen en la denuncia esto lo ha tomado la Fiscalía Anticorrupción de ahí se fueron haciendo algunas investigaciones y la municipalidad se puso, desde un principio, a disposición del juzgado para, bueno, brindar toda la información necesaria lo que hicieron ellos es pedir en primera instancia al tribunal de cuentas la información que es donde está, digamos, realmente la información al margen de eso para ellos no fue suficiente y si vinieron acá al Carmen en un momento, de una forma, digamos, que para nosotros ha sido perjudicial teniendo en cuenta que se podría haber adoptado otras medidas o sea, hay una mala intención política claramente por parte de estas dos personas que son militantes de la Unión Cívica Radical donde existe una interna es imposible pensar de que nosotros formamos parte en la primera gestión del oficialismo y este concejal y actual interventa de los diques formó parte de la oposición o sea, es imposible pensar de que existía algún tipo de idea de negocios porque en realidad siempre fuimos adversarios políticamente o sea, por eso digo, hay un montón de factores que creo que determinan y lo que justamente nosotros nos planteó la justicia de que acá no existió, digamos, la intención ni daño que haya sufrido la municipalidad del Carmen y hoy se ve avasallada por la justicia de la provincia cuando en realidad existen los canales legales bueno, para poder ejecutar o solicitar algún tipo de información o no